Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. De la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el bar del Capri, estamos con... ¡Los Casinos de Chucho Pinto! ¡Eso! ¡Bravo! El día de hoy se está estrenando una magnífica canción. La canción se llama Dile la Verdad y es un tema romántico, es un tema igual que siempre tratando de conservar el toque del maestro Chucho Pinto, como nos lo dejó él. Es un tema de corte romántico, esperemos que lo apoyen, que les guste y que le den like a todas las veces que lo visualicen, por favor. Todos colaboraron con los arreglos también, que Jerry le metió su cosecha, Jerry es el guitarrista, él entró con esa intro con ganas. Bueno, pues hemos estado, apenas terminamos el Istmo de Tehuantepec, todo el estado de Oaxaca, hemos estado en el estado de Puebla, en Tlaxcala, ahorita estamos recorriendo también todo lo que es Cancún, Quintana Roo, Campeche y bueno, pues ahorita nos vamos al Distrito Federal terminando este evento aquí en el Capri. Muchas gracias a tu grupero, ya estamos preparando una gira para Estados Unidos. Estamos contentísimos de representar el estado de Campeche, de poner el nombre de Campeche en alto, ya que el maestro Chucho de ahí es originario de Sabancoy, Campeche. Y la cumbia llegó para quedarse, es una plataforma para todo el sureste. Hoy regresamos con más fuerza, con otra nueva generación de músicos, que bueno, que estamos encauzando y llevando la música, el catálogo, todos los éxitos del maestro Chucho Pinto, para que hoy esta noche los vuelvan a escuchar. Nos basamos mucho en el amor, que la gente le tiende a la música de los casinos de Chucho Pinto, la gente que conoce la música de los casinos nos va a pedir cosas como Juana la Cubana, La Negra Chabela, Perdóname, Bota la Bata, El Mandarín, o sea, nos van a pedir cosas así. La gente que conoce su música es un motivo muy grande para nosotros, para seguir tratando de darles algo más. No es tan fácil hacer una canción, hay que esforzarse, hay que tratar de que todos estemos de acuerdo en lo que vamos a presentar. Entonces, el motivo más grande es la gente que conoce su música y por ello vamos a seguir trabajando primeramente, Dios. Cada músico pone su granito de arena que hace que esta canción sea una canción fabulosa. Entonces, la verdad, para mí es algo mágico porque, pues la verdad, desde el baterista, desde el tecladista, todos, todos tienen algo esencial que hace que eso sea los casinos de Chucho Pinto. Ok, qué bonito, qué bonito. Pues bueno, ya para finalizar esta pequeña entrevista que nos van a conceder, porque están a punto de subir al escenario, platíquenos ustedes qué mensaje les gustaría darle a la sociedad, a las nuevas generaciones. Lo único que podemos compartirles a todas las nuevas generaciones, a los músicos, que bueno que este es un trabajo, es una carrera de resistencia. Es, la verdad, algo muy bonito porque a veces nosotros, nosotros como músicos, pues sacrificamos tiempo con nuestra familia, pero la verdad es muy gratificante porque de cierta forma hacemos un, tenemos una labor que nos gusta, algo que nos llevamos dentro y que lo transmitimos y sobre todo que, bueno, nos pagan, ¿no? Es lo más padre, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, yo creo que es una carrera muy bonita, solamente hay que saber aguantar, tener mucha perseverancia y sobre todo mucho corazón. Ok, pues muchas gracias. Muy bien, chicos, pues esto ha sido todo de esta entrevista de... ¡Los Casinos de Chucho Pinto! Les recuerdo que mi nombre es Cristina Cosío, nos encontramos en el bar El Capri, desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Bye. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.